Buenas noches, estimados estudiantes, bienvenidos a la tutoría de la materia de relaciones internacionales y globalización dentro de la que es la maestría en gestión empresarial. Vamos a dar inicio a esta tutoría realizando algunas indicaciones previas a ello, como es el tema de la realización del trabajo a distancia que ustedes deben cumplir durante este periodo. Por eso, todos ustedes, dentro de la guía didáctica que han recibido, constan las hojas en las cuales consta su trabajo a distancia que debe ser entregado según el cronograma que han recibido por parte de la universidad. Solamente realizar unas indicaciones a ello que serán generales. La relación a distancia consta de cuatro partes. La primera es la parte de conocimiento que ustedes deben ir contestando a tiempo. de preferencia, de acuerdo a la que realicen la lectura de su guía didáctica y de su texto de apoyo. De igual manera, existe una actividad de comprensión en donde ustedes igual tienen que dar respuesta a las preguntas que se señalan. La tercera parte hace referencia a las actividades de aplicación en donde ustedes deben ir contestando lo que se pide. Aquí ya es un poco más que las dos preguntas anteriores, porque ustedes deben ir contestando ya un poco a aplicar de las lecturas que han realizado de la guía y del texto básico. Lo que se pide en esto es que sean lo más concretos en sus respuestas. Y finalmente, existe una actividad de análisis en donde tienen que realizar una revisión de acuerdo a dos videos que en este momento están planteados, sobre el tema de la crisis. Ustedes deben revisarlos a estos dos videos. Están disponibles en YouTube y en su momento los vamos a colocar en el EVA para que ustedes, a partir de estos, realicen su trabajo. Les recomiendo que lo hagan a su trabajo con la debida anticipación para que no tengan ningún problema con el tiempo a la entrega de este. Sabido que tienen otras materias más y deben cumplir a cabalidad con todas ellas. De igual manera, recordarles que en este caso tenemos dos profesores más de apoyo que vamos a cumplir la actividad de tutoría de esta materia en conjunto. Todos los trabajos, las peticiones, las asesorías serán en conjunto tratando de dar las mismas respuestas y la misma atención a todos los estudiantes para que lleguen en igualdad de condiciones al momento de dar el examen presencial. Bien, bueno, iremos dando algunas indicaciones de acuerdo a cómo vayan saliendo dentro de la videoconferencia. Bueno, este pódulo está dentro de lo que es su cuarto semestre de su maestría. Ya es la última etapa y con este concluiría. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo una referencia a lo que es la definición y la evolución de las relaciones internacionales. Dentro de estas unidades, también recordarles, hago hincapié en esto, en la necesidad de que ustedes tomen en cuenta todas las indicaciones metodológicas que les han dado para la realización de sus trabajos. Recordarles que tienen la posibilidad de comunicarse, ya sea a través de la tutoría telefónica, del entorno virtual de aprendizaje o a través del correo electrónico para que puedan recibir respuesta a cualquiera de sus comentarios o de sus preguntas. Bien, vamos a entrar en materia. El tema de las relaciones internacionales. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de relaciones internacionales? En esta situación actual que vivimos, de un mundo cada vez más globalizado, podemos darnos cuenta de que el tema de relacionarnos, ya sea entre personas, entre países, cada vez tiene mayor incidencia, tanto comercial, tanto económica, social o política. Es así que el tema de relaciones internacionales no es solamente desde ahora, sino que viene desde mucho antes. Podemos tomar como referencia algunos puntos importantes que se han dado dentro de la historia mundial que han marcado los hitos dentro de lo que son las naciones. Uno de esos, por ejemplo, por poner un ejemplo, es el tema de la Revolución Francesa. Pero es importante tomar en cuenta que las relaciones internacionales, cuando los hablamos en un tema más académico, las hablamos dentro de lo que son las naciones. Esto es un punto importante que hay que tomar en cuenta. La relación que se dan entre los países y dentro de ello toda la incidencia y toda la implicación económica, social y política. Otro hecho que sin duda ha tenido una incidencia mundial fue lo que ocurrió en Nueva York con lo que fue el ataque a las Torres Gemelas, que han sido momentos históricos que han marcado o que han cambiado el mundo dentro de lo que es el sistema internacional. Que un punto importante a tener en cuenta es que existe la hegemonía solamente de un país que en su momento se consideraba Estados Unidos como tal, pero ahora ese poder ya no es solamente en los Estados Unidos. Podemos darnos cuenta que está distribuido dentro del parado comercial, podemos hablar mucho y un tema que viene bien a discutirlo es el tema de China, como la presencia comercial dentro de lo que es su incidencia en el mundo. Entonces este poder que en su momento era de uno solo, unipolar, ahora existe una multipolaridad de la distribución del poder dentro de las naciones. Hablando históricamente, ¿cuáles son los orígenes para tratar de encontrar una definición a lo que es las relaciones internacionales? Como lo menciona Pearson en el libro que tenemos como texto básico de esta materia, no existe una sola definición y no es solamente Pearson quien lo menciona a esto. El llegar a una definición de lo que es relaciones internacionales es un tema que ha tomado a varios académicos y a varios científicos de las ciencias sociales que han discutido sobre eso. Lo que existe es variedad de enfoques a partir de los paradigmas, en este caso el paradigma idealista, en el que se relaciona principalmente con los pensadores de la época de Dante, donde la Primera Guerra Mundial toma un papel primordial en lo que es el origen de las relaciones internacionales como tal. Entonces, si tenemos que hablar de una definición única de relaciones internacionales no la podemos tener en absoluto, porque es un tema en debate continuo, más bien son desde los diferentes puntos de vista que se ve esto. Uno de ellos es el idealista, es decir, el que marca el momento de la Primera Guerra Mundial como un momento clave dentro de lo que es las relaciones de las naciones y como tal el surgimiento de las relaciones internacionales como ciencia. De igual manera existe el enfoque desde el paradigma realista. ¿A qué hace referencia esto? Luego, este enfoque realista está dado después de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y donde se dan una serie de elementos muy importantes en esto. Es un momento también clave en la historia de la humanidad, porque a más de ser un momento de fin de un conflicto mundial, también entran a considerarse elementos militares, se da el surgimiento de lo que es una nueva diplomacia, lo vamos a ver más adelante, que es el momento donde se dan los inicios de lo que es las Naciones Unidas, se da este nuevo origen de ver la manera de relacionar a las naciones. Como tercer enfoque tenemos el paradigma globalista, en donde se enfoca las relaciones internacionales de una manera diferente a dos paradigmas anteriores, en donde se ve a las relaciones internacionales como un elemento fundamental y como un hilo muy importante dentro de lo que es las relaciones entre las naciones, a partir de la globalización que existe entre las mismas. Y un tercer enfoque es el paradigma marxista, en donde se plantea la necesidad y la presencia de los trabajadores como un elemento muy importante dentro de lo que son las naciones, y no solamente la presencia de los gobiernos nacionales, sino también es un planteamiento en donde la parte de los trabajadores toma un papel muy importante dentro de lo que es las relaciones entre los países, Eso es lo que abarca el primer capítulo. Ustedes lo van a poder ahondar luego de revisar su guía y realizando la lectura del texto básico que tiene. La unidad 2 hace referencia a las relaciones internacionales y la diplomacia. Dentro de este tema podemos señalar que la diplomacia es una alternativa hacia lo que es la solución de los conflictos entre naciones. Si bien actualmente existe lo que es la resolución alternativa de conflictos entre las personas, entre las empresas, siempre el planteamiento de una diplomacia ha sido planteada para que sean resueltos los problemas entre países a través del diálogo, a través de la paz. Un tema muy importante y que está ligado directamente al tema de la diplomacia y la resolución de los conflictos a través del diálogo es el tema de la seguridad que se da. Ya que ahora la seguridad no es solamente los conflictos, los países no tienen solamente los conflictos fronterizos que hasta hace unos años eran la principal motivo de inseguridad a través de sus fronteras, sino que ahora a partir de las guerras irrestrictas es una nueva manera de desarrollar este tema de la seguridad. Es donde es considerado el ejército sale a las ciudades en nuestro país, en nuestras ciudades y de América Latina y de todo el mundo. Vemos cada vez más la presencia del ejército dentro de la sociedad, dentro de las calles para poder cuidar esta seguridad, para mantener la seguridad. Hemos visto los ataques que se dan dentro de las ciudades. Ya no es solamente el enemigo de los países, es su vecino o otro ejército de otra nación. El peligro existe ahora muchas veces dentro de casa. Y es esta, al momento, por ejemplo, de los ataques que se dieron, en la Maratón de Boston, estamos viendo que un evento deportivo dentro de lo que es una sociedad civil se ve afectado en su momento por un ataque donde tiene que intervenir cada vez más el ejército para poder solventar estos problemas, para poder mantener un orden. Dentro de esto es lo que se plantea el hecho de manejar una diplomacia de mejor manera que lleve a la solución de problemas, como lo he manifestado. Tenemos el tema de lo que es el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el lavado de activos, todas estas situaciones que llevan y que representan mucho más peligro para las naciones que en lo que eran en años anteriores las guerras, los conflictos fronterizos que se daban entre los países. Todo esto como lo manifiesto en pos de conseguir esta tan ansiada paz entre las naciones, como el máximo anhelo que tiene la humanidad y las naciones, es el planteamiento de lo que es el manejo de la diplomacia. Hago la referencia general a los temas principales y algunas indicaciones dentro de lo que es cada unidad. Ustedes tienen el material para revisarlo y para profundizar en cada uno de los temas y cualquier inquietud o cualquier pregunta pues quedan los espacios para poder consultarlos como los he manifestado. Continuamos con una unidad 3 en donde tratamos el tema de las organizaciones internacionales dentro de lo que es el tema de las relaciones internacionales. Hacer referencia a lo que son las organizaciones internacionales nos da pie a pensar en dos figuras. Dentro de lo que son las ONG y por otro lado las que forman parte de la cooperación de cada país, tenemos el enfoque que se da de esto es a partir de lo que hemos visto, el surgimiento de este nuevo enfoque de diplomacia como lo hemos visto en el capítulo anterior y también desde el surgimiento de lo que es una nueva manera de desarrollar las relaciones internacionales, marcar en el periodo del fin de la segunda guerra mundial, en donde se empieza por primera vez a hablar del desarrollo como tal después de que habían quedado las naciones devastadas, se empieza a pensar en la cooperación internacional, se empieza a pensar y a hablar y a discutir sobre el tema de las ayudas internacionales. Es a partir de esta etapa del mundo cuando se empiezan a desarrollar las ONGs. Las ONGs son las ayudas que se dan a partir de organizaciones no necesariamente estatales hacia otros países. En el área en la que sean especializadas o en las que el país que el receptor de esa ayuda las necesite. Es así que tenemos una serie de ONGs alrededor del mundo las cuales colaboran con fondos o con asesoramiento o con capacitación hacia los otros países, en muchos de los casos países que tienen grandes deficiencias en las áreas que ellos son especialistas, donde se da una asesoría más completa de esto. Esto es por un lado una de las clasificaciones que se da a los organismos internacionales. Y por otro lado existe la gran organización que está dentro del otro grupo, o no pertenece al anterior, dentro de lo que es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas está conformado por todo este organigrama que vemos de instituciones, de agencias que lo conforman. El sistema de Naciones Unidas es quizá el más grande organismo de ayuda y de desarrollo que existe entre los países, cuyo fin ha sido promover y mantener la paz, la amistad, la solidaridad y la seguridad entre los países. Es así que, enfocados en estos objetivos, propone sus diferentes agencias. La Organización de Naciones Unidas tiene agencias y organismos que van desde el tema de promover el desarrollo, por ejemplo, tenemos el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también el tema de la UNESCO, para lo que es el tema de cultura, de educación y cultura, además tenemos el tema de UNICEF, dedicado a lo que es la infancia, a los niños. Esto es por mencionar algunos, de igual manera el tema de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas que apoya a los refugiados. ¿A qué voy con todo esto? Es por el abanico de ofertas de ayuda y cooperación que tiene Naciones Unidas hacia los países. Es así que esta ayuda se ve desplegada en una serie de países que de otra manera no tuvieran acceso a esta ayuda. También es cierto que es uno de los espacios que últimamente ha sido más discutidos y traídos a discusión por la eficacia de su ayuda. ¿Cuánta ayuda efectivamente se está dando? O solamente en muchos casos son foros que no apoyan completamente a lo que es el desarrollo de los países. Pero es importante tomar en cuenta la labor que están realizando en cada uno de ellos para lo que es el fortalecimiento del desarrollo, el fortalecimiento y erradicación de problemas, como es el tema de educación a los niños, el tema de nutrición, el tema de salud. Dentro de este capítulo, en su guía didáctica y en el libro, y sobre todo está señalado el sitio web, tienen una completa información y a detalle todo esto. Yo lo que hago en este momento es hacerles referencia, pero luego ustedes con cualquier inquietud que tengan pues podemos reforzar aparte de lo que estamos dando en este momento. Una unidad número cuatro hace referencia a la Unión Europea. Estamos dando unos grandes brochazos a lo que es el tema de las relaciones internacionales y dentro de este análisis no podemos dejar de lado el tema de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es uno de los temas a discutir dentro de lo que es un análisis comercial, político, social y cultural de integración dentro de los países. La Unión Europea, como dato, ha sido en el año 2012, recibió el Premio Nobel de la Paz por ser uno de los grupos de las organizaciones que más ha apoyado el fortalecimiento de la paz a partir de la integración de la Unión entre países. Es importante tomar en cuenta la parte histórica de la Unión Europea en donde existen los fundadores de la Unión. Hay que tomar en cuenta que el pensamiento, los primeros pensamientos que se dan para lo que es la unión de una Europa que había quedado devastada después de la Segunda Guerra Mundial, ese es el momento en donde se empieza a pensar en reestructurar, en reconstruir Europa. Junto a esto es lo que viene el Plan Marshall, que fue el momento a partir del cual se da el apoyo en lo que es uno de los primeros ejemplos de cooperación internacional, de ayuda internacional para lo que es la reconstrucción a través del llamado Plan Marshall. Hay varios temas y en esto ponerle solamente como una indicación, si alguien quiere ahondar en este tema del Plan Marshall, puedes verlo. Hay una película que se llama Bienvenido, señor Marshall, en donde recoge de una manera bastante práctica todo lo que ocurrió acerca de lo que fue en su momento la intervención hacia la reconstrucción de una Europa completamente devastada. ¿Qué es la Unión Europea? Pues es una unión económica, monetaria, política de los países de Europa. Son 27 países los que están formando la Unión, que como lo digo, se inicia luego de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes tienen todos los datos de los tratados y todo cuyo primer tratado es el Tratado de Roma, a partir del cual se da inicio con el Tratado del Carbón y el Acero para lo que es la creación y fortalecimiento de Europa. Hay que tomar en cuenta que en los últimos años la Unión Europea ha entrado en una etapa de crisis. Luego voy a hacer referencia a este tema por la influencia mundial que ha tenido desde lo que es el año 2008, que se inicia la última crisis mundial, hacia lo que es la afectación que tiene el euro dentro de esta crisis. Y mucho más se ha visto reflejada en algunos países que en otros, tal es el caso de Grecia, de Turquía, de España. La Unión Europea, aparte de compartir un espacio geográfico común, donde es el denominado territorio Schengen, también comparte una sola moneda, que es el euro, y que es reconocida por todos los países. Un requisito básico y fundamental para ser parte de la Unión Europea es la adopción del euro como tal. Es en los últimos años donde se evidencia la crisis financiera y por ende también la crisis que está teniendo el euro como moneda general dentro de todo lo que es esta región. Hay que tomar en cuenta que la crisis del 2008 empieza con la crisis en Estados Unidos y luego pasa, se contagia lo que es la Unión Europea. Pero resulta cada vez más difícil hacerle frente por esta misma integración que existe, en donde la moneda es común, pero las políticas económicas son propias de cada país. Es el caso donde la mayor autoridad o el mayor dominio económico en Europa está dado por Alemania y en donde sus políticas son diferentes a lo que está tomando España o Italia en su momento o Grecia para poder salvar o salir del euro, que es uno de los planteamientos que realiza Grecia para poder mantenerse a flote. Porque los estándares para poder ingresar a esto, para poder ingresar a la Unión Europea, para poder ingresar al euro, son muy altos y países, luego de unos años, cuando ha venido la crisis, han visto mucho más fácil reflejar la necesidad de ajustes económicos y obviamente sociales y políticos, que como somos testigos, los podemos evidenciar todos los días en los noticieros. En la unidad número 5, tratamos el tema de la reorganización económica y comercial. Dentro de este tema me voy a permitir hacer referencia más a detalle a lo que es la crisis económica que está ocurriendo actualmente. Y he querido darla como complemento ahora en la videoconferencia a partir de la pertinencia que tienen los movimientos y el tema de los reclamos sociales que existen. Porque la crisis social le podemos ver de muchos enfoques. La crisis económica, crisis política, la maestría que ustedes están cursando y se gestió en empresarial con gran enfoque en lo que es comunicación. Es así que esta globalización que se da actualmente, también tenemos que tomar en cuenta el tema de las crisis que se va dando y cómo la sociedad y el mundo actual reacciona ante esto. Quiero hacer referencia y complementar en esto y manifestar que no consta en la guía didáctica, pero esto es un complemento a lo que se plantea en ella. El tema de lo que es las protestas que se dan a raíz de la crisis económica. Y vuelvo sobre el tema de la crisis a partir del año 2008, de esta última que se está viviendo. Cuando existe un movimiento muy singular, diferente a todos estos, que a todos los movimientos anteriores que se han dado dentro del mundo, de las revoluciones, de los cambios que han existido, por las características especiales que toma. Porque todo lo que hemos hablado anteriormente se reúne, se fusiona en esto. Tanto es el tema de lo que es diplomacia, el tema de ayuda internacional, el tema de lo que es también las tecnologías de comunicación. Todo esto toma un nuevo giro a partir de lo que está sucediendo. Y es una realidad que está ocurriendo en estos momentos. De lo que voy a hacer referencia en estos minutos será ejemplo y reflejo de lo que está ocurriendo en Brasil en estos días. Hoy, mañana, en la noche, lo que está ocurriendo estos días es el tema de los indignados, que es una nueva realidad de movimiento social dentro de un mundo globalizado que reclama de una manera diferente hacia un sistema político, hacia un sistema globalizado que cada vez necesita ser tomado en cuenta y considerado de una manera diferente. Este tema de los indignados surge a partir de lo que es las protestas en la primavera árabe como una manera de reaccionar hacia los problemas políticos que se dan. No se denomina, nadie sabe de dónde salieron este nombre de indignados, pero ellos se auto llamaron como tal, no existe un antecedente histórico ni científico para haber sido llamados así, pero son los movimientos sociales que están actualmente dándose lugar en las principales ciudades del mundo como respuesta a lo que son las políticas sociales que se están efectuando. Las personas empiezan agruparse en espacios de autonomía. Podemos darnos cuenta y en esto yo voy a hacer especial énfasis para que los tomen considerarlo como una nueva fuerza que nace transversalmente a todas las demás. Son espacios de autonomía, esto es lo importante que hay que tomar en cuenta, que no están identificados con ningún partido político, con ningún movimiento político, sino que mantienen esa autonomía de que cada persona quiere reclamar por algo, sobre todo el tema social, el tema económico, es esa indignación que se ve reflejados en estos grupos. ¿Cuál es su principal plataforma? El ciberespacio. Esto es una característica muy importante de estos movimientos. Se convocan a través de las redes sociales, no existe una convocatoria a través de la televisión, de la radio, no, son las redes sociales que en estos últimos años toman especial importancia y a través de las cuales se autoconvocan estos grupos, que pasan de ocupar las calles y a elaborar proyectos ligados a verdaderas preocupaciones. No son solamente la gente que sale a la calle por salir, sino que están dentro de un reclamo en general. Un punto importante que hay que tomar en cuenta es que no existe una ideología, no es el tema de derecha, de izquierda, lo que los relaciona, es el reclamo como su derecho a hacer esto, es el derecho de reclamar, porque a través del ciberespacio se encuentran de diferentes nacionalidades, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, estos son características especiales de estos nuevos movimientos que se están dando en las grandes ciudades, en nuestro país también, como vamos a ver, de lo que es el reclamo, de lo que es la incidencia dentro de los países. El tema de los indignados, ¿cuáles son una de sus características principales? Estos movimientos ignoran a los partidos políticos, no salen a las calles con una pancarta como tal del partido de la A a la Z, no, son grupos, son movimientos, son grupos de personas que salen espontáneamente por arriba de las ideologías, como señalamos, dando lugar a su derecho a protestar. Desconfían de los medios de comunicación como tal, por eso las redes sociales es su nueva manera, con la difusión de todo lo que es el tema de redes sociales, pues estas redes sociales son las que fortalecen la unión, la autoconvocatoria que existen para estos. Las convocatorias a través Twitter, Facebook, donde se da voz de que va a existir un movimiento para reclamar sobre tal tema, en el caso, por ejemplo, de España, en el tema de las hipotecas, estos días, hoy en la tarde, en la mañana, en estos momentos, se están dando en Brasil estas convocatorias hacia lo que es el tema de los indignados y es a través de las redes sociales en donde estos movimientos toman forma, rechazan toda forma de organización formal, es una de las características, no existe un líder, una cabeza que lleve la dirigencia de estos movimientos, es todo el grupo y eso es una de las características especiales de estos movimientos. Debaten colectivamente de los temas que los convocan tanto en asambleas locales o a través de las mismas redes, a través de internet es donde se intercambian las ideas, las opiniones de estas convocatorias. es importante tomar en cuenta que esto es uno de los ejemplos de lo que es la globalización, ya que estos movimientos se han dado, tuvieron su origen en Túnez, pero se han dado en Islandia, el tema de la revolución egipcia, existen los ocupas en Wall Street, pasando por los indignados de España también, y estos estos días donde toma especial vigencia estos movimientos en lo que es en Brasil. Tenemos una fotografía ahí en este en este costado de lo que fue en su momento en la plaza de San Francisco de la ciudad de Quito de nuestro país donde también se hizo una protesta de los indignados. Hay que tomar en cuenta que la tecnología no produce los movimientos, no es la tecnología la que los los produce como tal, sino que los movimientos sociales estos movimientos en red son cualitativamente distintos a lo que han sido en la historia. Esto es uno de los principales ejemplos porque podemos analizar todas las transformaciones y movimientos que han existido en la historia pero es este componente de lo que es la tecnología lo que los hace cualitativamente diferentes es superior en cantidad a los históricamente conocidos. Dentro de este movimiento hay espacios para debates abiertos llegan a ciertas convergencias pues cada uno lleva sus ideas sus proyectos sus motivaciones. Pero hay que tomar en cuenta que lo que se construye es un espacio público de debate para decir y hacer cosas. Eso es un punto importante el ir construyendo espacios de debate que como repito no siempre están dentro de un escenario físicamente hablando sino que el internet cobra un papel muy importante en el cual hay que tomar en cuenta que las instituciones no caben no están presentes como tales porque hay que tomar en cuenta hay que considerar que si es que se da esta discusión que si se da esta presencia es porque estos indignados este reclamo de la gente no cabe dentro de lo que es un orden del día de un congreso no están en las estrategias de partido por algunas razones tienen que salir a las calles que si no están en el presupuesto del gobierno no pueden pasar es el tema es el ejemplo de lo que pasa en Brasil en estos momentos en donde como salió ayer en un titular de la prensa son 10 centavos lo que hace surgir a los indignados en Brasil era el titular es este tema del transporte que si no lo llevan para ser reclamado en la calle no tendrían otro espacio de reclamo de discusión entonces es a través de estas organizaciones no políticas no institucionalistas donde se reclama la gente quiere hacerse sentir quiere hacer sentir su voz y es a partir de la protesta lo que la hace esta es la constitución de una sociedad nueva que se siente libre de las redes y que dentro de las redes mismo tomando en esta segunda parte las redes sociales se siguen enredando unas con otras para tratar de que su voz y en último término sus valores o intereses también tengan cabida en lo que se decide en la sociedad es el ejemplo hemos visto el tema en Wall Street en donde las protestas se dan muchas veces y son de forma pacífica en otros casos no cuál es la posición de los últimos días en Turquía de las protestas que se dan de la gente el silencio el silencio va a ser la forma de protestar para poder reclamar y son maneras alternativas de cómo poder hacer sentir su voz a partir de los principales afectados de esta situación son varios países en donde se han dado aquí podemos tener un cuadro en donde el tema de los indignados va cobrando más va tomando presencia un punto importante es que por ejemplo en España el problema de las hipotecas la crisis mundial sobre todo esto este tema de los indignados se da en los países de Europa y uno de los principales lugares donde en los últimos días es en Brasil que podemos ver como en América Latina un ejemplo de esta de esta realidad en España el escándalo de las hipotecas con la ley de hipotecas es la que ha hecho y ha dado lugar en este caso a 500 desahucios diarios con 400.000 personas que se han dado desde el inicio de la crisis 400.000 afectados afectando a un total de 2.000 de personas ¿quiénes son los culpables? el PP el Partido Popular los socialistas los banqueros bueno entran una serie de culpables dentro de lo que es la discusión el discurso social que existe de esto en la fotografía podemos ver como los indignados la protesta que existe de esto se toma un bar y sale uno de los que ha sido considerado como un posible héroe dentro de lo que son estas protestas a defenderlos que no entre la policía a su vara a sacar a los indignados esta es una de las principales características es que están encaminadas a explorar el sentido de la vida más allá de que quieran tomar el poder en el Estado no les interesa estos movimientos que se están dando no les interesa el derrocar a los presidentes el cambiar el sistema el que se desintegre la Unión Europea el que esto no les interesa dar un sentido más de vida un sentido más de cambio de desarrollo más que tomar el poder como tal estas son características muy importantes que hay que tomar en cuenta dentro de lo que es el tema de analizar esta situación de los indignados las calles de las diferentes ciudades de Brasil se han llenado de gente es a partir de esto del tema de esta nueva manera de protestar los indignados que hemos hecho referencia bueno para hacer un poco énfasis en esto uno de los principales autores que señala esto y que analiza el tema de los indignados es Manuel Castés un español que ustedes lo han de ver revisado en alguna de las otras materias pero que toma vigencia a partir de la incidencia política social que se toma actualmente dentro de lo que es el mundo de las relaciones internacionales y globalización y ustedes como estudiantes de maestría considerar estos nuevos movimientos porque lo que la gente quiere es decir estoy presente aquí y tengo mis problemas y desde mi anonimato desde la masificación de la protesta pues voy a hacerlo voy a hacer presencia en ello una de las principales como lo dices no tengo miedo que se acabe el mundo en el 2012 como decía tengo pánico que siga igual es uno de los letreros que tienen ellos bien hay que tomar en cuenta que de esto hemos hecho una breve síntesis y análisis de los puntos más importantes que se toman en cuenta dentro de lo que es el módulo de relaciones internacionales y globalización si lo que se ha realizado es un análisis de lo que es los puntos que a ustedes les servirán para profundizar desde sus lugares de estudio hacia lo que es la realización de este módulo hemos realizado entonces voy a hacer una pequeña síntesis de los capítulos a los cuales hacemos referencia por un lado fue el tema de definición y evolución de relaciones internacionales segundo las relaciones internacionales y diplomacia tercero organizaciones internacionales hemos visto por un lado las ONG y por otro lado el ejemplo de Naciones Unidas de luego hemos hecho una breve referencia a lo que es la Unión Europea y luego el tema de globalización económica y comercial si bien hay muchos temas dentro de lo que es relaciones internacionales que podemos abarcar pueden quedar en pie para ser considerados dentro de lo que son los debates a través del EVA a través de las asesorías telefónicas que ustedes pueden contar bueno de esta manera hemos realizado un pequeño y breve análisis de lo que es relaciones internacionales que como hemos visto es una ciencia que está en continuo cambio por el continuo cambio y de la misma humanidad del mismo mundo ustedes como estudiantes deben tomar en cuenta estos diferentes aspectos un elemento muy enriquecedor de lo que son las relaciones internacionales es la transversalidad que existe con el resto de ciencias tanto con la economía con las ciencias políticas con el derecho con temas especialmente como el desarrollo con temas como es la seguridad lo que es y como hemos visto en ese punto que lo considero importante la influencia de las tecnologías de información y comunicación hacia lo que es un desarrollo de una problemática que es más grave en unos países del mundo que en otro pues de la manera de cómo la gente está saliendo a realizar su reclamo no en pos de conseguir el poder sino de ser escuchados de que tengan nuevos escenarios de poder expresarse bien bueno hasta aquí el tema de esta tutoría me gustaría ver si existe alguna pregunta en las diferentes ciudades donde nos están escuchando para poder contestarla no sé si podemos revisar si existe alguna inquietud desde las ciudades desde la parte técnica no sé si me pueden confirmar si existe alguna pregunta al momento no tenemos ninguna pregunta bueno me acaban de informar que no hay preguntas pero si bien es cierto ustedes podrán revisar este material posteriormente y es a partir de ello donde pueden surgir sus inquietudes recuerden que ustedes pueden hacerlo a través del EBA a través del correo electrónico o a través de la asesoría telefónica esta situación somos tres profesores los que estamos llevando la materia en este caso son dos de apoyo pero tengan ustedes la tranquilidad de que todas las indicaciones las preguntas todo será con un común denominador para que ustedes puedan tener las mismas respuestas a lo que son sus inquietudes estamos en continua conversación con ellos para que ustedes puedan tener las asesorías dentro de lo que es los mismos temas que estamos tratando a más de eso recordarles que tienen la posibilidad de realizar sus trabajos con la debida anticipación lo cual les dará tiempo para prepararse de mejor manera para el examen presencial los exámenes presenciales hacen referencia sobre todo a los puntos que hemos tratado en esta videoconferencia respaldados en su guía didáctica y por supuesto en su texto básico bueno sin más recordarles que tienen que organizar su tiempo revisar su material didáctico y pues ponerse manos a la obra de esta manera hemos concluido la tutoría de relaciones internacionales y globalización correspondiente al cuarto módulo de la maestría de gestión empresarial muchas gracias por su atención muy buenas noches